¿Qué tal naguís, Julio, problema de la cuchive de la cuchgoodina? No, no, nada más. No, nada más. ¿Qué tal, naguís? ¿Iberí? ¿Qué te aclaró? ¿$%& fez? ¿Qué tal? ¡Naguís, Julio! No, nada más. La Biblia las pidas a una vez la chica las pidas las pidas las pidas y lecáis las pidas lo es la bando lo es una gusura es una�visa y la franquina las pidas y roja y roja . . . . . . y y y y y y y Y ya está, ya está. Ya, que uno voy a preparar, esta es como la jugada. Yo voy a preparar la pavimenta. Vamos a hacer el que está bien. Si te veo el de la ropa, esto vale. Esto es como lo llenamos. Me voy a preparar la pavimenta, antes de que quede la pavimenta. Para mí me olvidaré. Y ya está listo, ya está listo. Aquí el hará másho de la llave, el enfriar. Y le puse a la madera, que se va a trabajar. Y acá dice, te chiquieres, te jesucrías, te jesucrías, te jesucrías, te jesucrías. Y acá se te viven esto, te jesucrías. Te jesucrías, te jesucrías, te jesucrías. 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 y no lo haré y le puse a la carne 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 Música y el limón. Y el limón. Y el limón.